Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a mi canal, que es su canal, y a mi casa, que es su casa. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Wendaliz y solamente voy a hacer este video para hablar sobre las mujeres malas. Sí, voy a hablar de las mujeres malas. Hoy tengo mi cara lavada, el pelo, todo eso, un re-hulu, pero eso no importa. Lo que vengo es hablar de las mujeres malas que hay en el mundo. Hay unas mujeres que son tan y tan malas que no le cocinan al marido. Sí, porque yo siempre voy a estar tirando a los hombres. No, 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 no. Los hombres también necesitan que los defiendan. Y yo voy a defender hoy a los hombres. Mira, esto es una cosa personal. Yo conocí una persona que hace años que no veo a esa muchacha, pero esa muchacha tenía un marido que era agente de aduana federal, ¿ok? La cogió con un niño chiquito y le hizo cuatro muchachos y la quería y la amaba, pero ella siempre le estaba haciendo infiel. Siempre le estaba haciendo infiel. Me buscaba a mí, miren, me buscaba, yo no tenía hijo en ese entonces. Me buscaba y me llevaba para que yo la tapara y yo decía, pero no entiendo. Después lo último fue que me di de cuenta que era que ella quería que yo me quedara en el carro esperándola, en lo que ya sea su poca vergüenza. O sea, mira, yo me di un coraje tan grande que esa mujer tuviera un esposo tan bueno, trabajador, que la quiso con un niño y le hizo cuatro muchachos, pero ella siendo infiel, no con uno, con diferentes, diferentes personas. No es justo, mano, no es justo. Mira, aquí hay mujeres, mujeres que los esposos se van a trabajar por las mañanas y las tienen bien, uñas, pelo, carro nuevo, todo eso, con mucha comida en su casa, todo pago, todo bien chévere. Y entonces, cuando se van los maridos por la mañana, ellas salen a cuerear por ahí con otros hombres. Eso no se hace. Si tú tienes un hombre bueno, que te ama, que te respeta, ¿verdad? Tú le vas a faltar el respeto de esa manera. ¿Por qué no lo dejas ir y se busque una mujer que lo quiere, lo ama y lo respete? ¿Por qué eres así tan... Es que no quiero llegar a las malas palabras aquí en el video. Pero ¿por qué eres tan... Tan cucu, tan cucu? Y tan calienturienta. Eso es algo que yo siempre lo he tenido adentro de mi corazón. Yo veo a esas mujeres que les digo, hombres buenos, hombres buenos, guapos. Si se dijera que fueran hombres feos, pero son hombres guapos. Y cogen y les son infieles. Son injustos. Que me lo dejen a mí, a nosotras las solteras, que somos buenas mujeres. Y que podemos hacer una buena calidad de vida con esos hombres. Mire que, de hecho, hay mujeres que los hombres trabajan todo el día. Y cuando llega ese hombre a la casa, no encuentran nada de comer. No encuentran su ropa lavada. Y ella es echa para atrás en el mueble. Tampoco eso se hace. Tampoco. No sean así, mujeres. Hay mujeres que son así. Y los hombres, mira. Las aplauden, las quieren, las aman. Esas son las que quieren. Esas son las que aman. Las que son cuero. Las que le pegan cuernos. Esas sí. Esas sí son las que quieren. Pero no. Tú sabes. No quieren una mujer seria, ni tranquila, ni nada. Porque se vuelven locos. Si los dejan, si los dejan, se vuelven locos. Hombres buenos. Hombres buenos de su casa. Que dan todo por esa esposa. Dan todo por esa mujer. Por sus hijos. Y les faltan el respeto también. Tan mal. Tan mal. ¿Qué es eso? No hay que respetar. Entonces, si se dejan. No les dejan ver los hijos. ¿Por qué? Porque no les ha pasado la pensión. Mira, bastante te dio. Bastante te dio. Ah, porque se fue con otra mujer. Mira, pues que se vaya con otra mujer. Si tú no le servías. Tú no le servías como mujer. Que se largue con otra. Mejor todavía. Estás mejor. Feliz. Que tú querías estar ahí. Este. Con ese hombre. Que tú no lo atendías ni nada. Y le dejabas la ropa asquerosa. Y te ibas con otro. Y todo eso. Y te ibas a pasear por la noche. Y todo. Y lo dejabas ahí solo. Pues mi hija tenía que buscarse algo. Para poder, mi hija. Porque el hombre también necesita. ¿Qué te pasa? Bueno, en serio, en serio. Mujeres. Que solamente lo que quieren es cachimiro bouquet. No quieren un hombre a su lado para bien. Quieren el cachimiro. Vete a trabajar. No te hago comida. No te lavo la ropa. Chávate. Fastídiate. ¿Verdad? Eso es lo que quieren. Esto es en serio ahora. No quieren bregar con el marido. Entonces, si el marido coge. Le mete una bofeta. Por no hacer nada. Entonces, le meten una ley 54. ¿Verdad? Le meten una ley 54. Porque el marido le dio. Pero la cuestión es que tú tienes la culpa, chica. Tú tienes la culpa. Ok. Ningún hombre. Ninguna mujer. Ninguna mujer. Ningún hombre. Y ningún hombre y hombre o mujer y mujer se deben de dar. No. Si son parejas, se tienen que respetar. Pero estoy hablando de la mujer. De la mujer mala. De la mujer que no hace nada por nadie. Que no hace nada por su marido. Que no hace nada por sus hijos. Los hijos sus y todo eso. Se busca la galleta. ¿Por qué se la buscó? La galleta. Señores, la galleta. Después lo meten preso. ¿Por qué? Porque le metió una galleta. Miren, o sea. Póngase a hacer las cosas en su casa. Porque hombres así no se encuentran todo el tiempo. Jamás de los jamás. Hombres que trabajen. Que den todo el dinero en la casa. Y la mujer sea una puerca. Son pocas las personas. Son pocos los hombres que actúan así. ¿Ok? Bueno, espero que te haya gustado el video. Era para decirles también que estoy por Instagram. Wendaliz Alicea. Oficial. Y estoy en una nueva página que abrí. Porque la otra página, pues, no quiso como que bregar. También estoy en Wendaliz Alicea Oficial. Y pues por aquí. Si te quieres suscribir, suscríbete. Suscríbete Wendaliz La Brillosa Alicea. Para que sigan viendo todas estas loqueras. Pero hoy se habla en serio. Hoy sí estoy hablando en serio. ¿Ok? Bueno, que la pasen bien. Muy buen día. Y que pasen un feliz semana. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!